Llegó el momento de jugar Yo Nunca. ¡Pendientes de Yo Nunca! ¡Ah, guau, oíste! ¡Ah, está guau! No, vale. Mira, vamos a jugar Yo Nunca. Yo Nunca, pollo. ¿Sabes cómo funciona Yo Nunca? Yo voy a decir cosas que supuestamente nunca he hecho. Si tú las has hecho, o alguien del público también, o alguien que está en casa, tiene que beber. Por ejemplo, por ejemplo, yo si yo digo, yo nunca he trabajado en portadas. Pero para que entiendas, para que entiendas, tienes que beber ahí tú, ¿entiendes? Y así vamos, así vamos. Si alguien del público quiere participar en el Yo Nunca, pendientes porque JJ va a pasar con un micrófono, y si quiere lanzarse un Yo Nunca para nosotros, lo hacemos, plomo. O sea, si yo digo que sí lo hice, no bebo. No, o sea, si lo has hecho, bebe. Si no lo has hecho, no pasa nada. Seguimos, seguimos. No lo he hecho, dale. Voy otra, voy otra, voy otra. Voy con uno, voy con uno, a ver. Yo nunca me he medido el pene. Ya va, ya va que me perdí. ¿Qué está sonando? Esa es la chicharra nueva. Esta es la chicharra de entregrados ahora, coño, pero... No, se nos fue el presupuesto, Vales. Espera, ¿me puede repetir la pregunta? Acaban de pasar dos cosas. Primero que nada, ¿te has medido el pene? Ni que me diera 24 centímetros. ¿Cómo sabes si no lo has medido? Oh, entonces, ¿qué hago, bebo? No, porque no te lo has medido, no bebes. No, no, no. Pero sonó la chicharra, lo que quiere decir que tú, yo y todo el mundo tiene que lanzarse su fondo blanco. Porque sonó la chicharra, que ahora es el pollo. Entonces, ahora es... No, este, 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 coño, es el otro, no. El viejo, el viejo. Yo me iba a tomar este. No, vale, este, este y pasamos a este. Yo digo... Este y pasamos a este. Mira, vale, ¿quién nos acompaña con el fondo blanco? Vamos, pero esa pregunta es para ti. ¿Quién se activa? ¡Vamos, no, pues! Continuamos, Rafael Pollo Brito. Seguimos continuando. Seguimos continuando. Ok, ya sabes cómo funciona. ¿Lo entiendes? ¿Te atreves a hacer uno? Láncate uno, pues. ¿Necesitas ayuda? Ok, voy a hacer yo otro, ok. Voy a lanzar uno, uno casual, uno casual. Yo nunca he llegado tarde a una entrevista con Luis Chetén. Tú sí eres ridículo. Bebe, bebe un poquito, bebe un poquito y seguimos. ¿Alguien aquí ha llegado tarde a una entrevista con Chetén? Ah, no, ok, entonces no, seguimos, seguimos. Ok, ok, voy con uno, voy con uno. Dale, ve. Yo nunca, yo nunca he comprado postinor. La pastilla del día siguiente. No, se nota que no la has comprado, se nota, se nota. Se nota que no tienes ni idea de qué estoy hablando. Pollo, mira, una locura, hay una pastillita, ¿no? Que tú sabes que si al otro día, guácata, mira, tuvieses dos en vez de seis, pero bueno, vamos a... Hay una aquí. Ey, estoy orgulloso de no saber cuál es la pastilla esa. Hay uno aquí. A ver, a ver, a ver, ajá. JJ. Yo nunca me han metido un lepe en una cafetería en el Doral, en la cabeza. Ese es amigo tuyo, amigo mío no es. Que mira, nunca te han mamado el culo en Jalía, mira, no. Que me he metido que... La verdad es que no, sorry. Lo dijo él, que si te han dado un lepe en el Doral, te dijo. No, yo voy a beber porque yo no sé, pero yo voy a beber. Marico, tú le diste un lepe al Pollo Brito en Doral, tú eres loco. ¿Quién es el desgraciado? Se prende la luz ahí para mí. ¿Quién es ese? Yo nunca. Ey, ya va. Si hay amigos míos aquí, por favor. O sea, yo he contado el 95% de mi vida. Pero no la van a quedar con el otro 5. Ok. Pollo Brito, yo nunca he tirado con una canción mía sonando de fondo. ¿Tú te imaginas? Quiero comprar para ti. O sea, eso es... Yo te mueblo el apartamento, mi amor. Mira, hubo como cuatro tías a ti en el público. Y que, ay, yo sí me lo imagino, Pollo. Me lo imagino demasiado. Pollo Brito, Pollo Brito, Pollo Brito, Pollo Brito. Pollo Brito. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Fui dos veces. No, pero ya la segunda vez sí sabía, manganzón. Pero la primera no. Chicos, los que no sepan, Eleven es un restaurante venezolano en Doral. Que venden yo-yo. En el cual, bueno, hay una comida buenísima. Yo nunca... Venden quesillo. Tienen leche, huevo y ron. Pero yo... Es así, es así. Yo fui para Eleven dos veces. Uno fui solo. Y el otro fui con Carmen. Yo nunca he tenido sexo con alguien diez años mayor o diez años menor que yo. Bebe, bebe, bebes en muchos detalles. Bebe. ¿Tienes uno? ¿Tienes uno? ¿Tienes uno? ¿Ya sabes cómo funciona, coño? Lánzate uno. Lánzate uno. Yo nunca. Es fácil, mira. Tú eres demasiado sexual, pana. Bueno, pero lánzame uno sexual. Yo nunca mamado culo. Vente. Lánzate uno, lánzate uno. Oye, mira. No, 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 dale. Yo te lo dejo a ti. Este programa es tuyo. Vale, está bien. Este programa es tuyo. O está bien, uno que no sea sexual. Uno casual, uno casual. Uno casual, dale. Yo nunca he rechazado ser cantante de guaco. Gustavo Aguado dice, mira, el malayo este me dijo que no. Bueno, yo le dije que no a guaco. Y le dije que no, pues. Pero son hermanos míos. Pero le dije que no. Ok, yo nunca. Este está raro. Yo nunca me he hospedado en el motel Los Piratas de Maracaibo. Bueno, sí. Buen hotel, buen hotel, ¿verdad? El peor, no, el mejor. No, porque, mira, el hotel Los Piratas es el único hotel que el aire acondicionado tiene alarma. A las tres de la mañana suena. Oye, cuando suena eso, ya tú sabes, son las tres. Mi hotel favorito de Maracaibo es el Golden Monkey. Amigos maracuchos. Un saludo para mis amigos maracuchos. Doctor Portillo, te gusta. El Golden Monkey es un tema, es un tema. Ok, yo nunca, yo nunca en general, ahorita, en la vida entera, yo nunca he montado cacho. En general, en la vida. Bueno, a mí no me gusta hacer dieta. A mí no me gusta hacer dieta. Siempre le monto cacho a la dieta, man. Ok, ok. Una vez. Ok. Mira, uno casual también, uno casual. Yo nunca he usado traje de baño espido. Sí, es ridículo. No, yo una vez me equivoqué porque me lo puse a rescate y me puso lo finito para adelante. Wow. Tengo un verguero, aquí tengo como 25 más. Hay otro por ahí, hay otro por ahí, ¿no? Ok, 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 seguimos aquí, vamos acá, ok. Ok, yo nunca me he molestado porque un maracucho me dice, el que dice vale no es gaitero. ¿Cómo es eso del vale? ¿Cómo es el vale? Tú sabes que, ustedes saben que como músico, para entrar a Maracaibo como gaitero, no es fácil. No es que cada una persona, ya, listo, no. El maracucho siempre tiene una coraza y hay una persona que hace poco, bueno, está para allá arriba, se llama Alberto Caldera, muy amigo y compadre de Neguito Borges, de muchísimos gaiteros. Y yo llego a Santa Lucía y estoy diciendo, no, vale, ¿tú sabes qué? Vale. No, este no es gaitero ni será gaitero. Y que vale. Va, pues. Va, pues. Y eso para mí es como si se me tiene... Te marcó. Me marcó. Claro, te estaban negando la visa de Maracaibo, marico. Sí, pero después me la dieron. Eh, te la dieron. Pero, ¿por qué me la dieron? Porque demostré que soy devoto a la Virgen de Chiquinquirá, que la gaita azuliana es lo mejor del mundo. Y que en el sexo lubricas con salsa tártara. Es correcto. Y que puedo hacer el amor con... Huyendo la cabra mocha. ¡Verga! Arrecho, pollo. Una prueba de eso. Compadre, compadre, una gaita ahí. Ahí viene la cabra mocha de Jotel. Oye. Es mocha de lodo cacho, del rabo y la dos oregan. Y es por eso que no dejan que la cojan. Te dijo la muchacha. Aprovechen este show porque los que vienen ninguno canta, ni toca, ni nada. Yo nunca he pensado en operarme la papada. Toma. No, yo no, yo no. ¿Cómo que no? ¿Yo? Ah, bueno, no sé. No, una cosa es que yo, después que me bañe, haga así. Masajitos para... Claro, para mantener ahí. Ah, bueno, o sea. Uno nació con su papada y... Sostén de papada. La papada es parte de mi vida. Yo nunca he hecho un trío. Back trío. Yo, no, no, no. Si es sexual, no lo he hecho. Borracho viejo, ¿viste? No, pero no tenía que beber, ¿no? Ya me equivoqué. Mira cómo lo traiciona el subconsciente. Ok. Mi amor, la primera vez que lo vamos a hacer es con el guñe. Tú, el guñe y yo. Y bueno, Laura, que grave. Yo nunca le he querido poner a un hijo mío de nombre Nixon. Ey, y está aquí. ¿Rafalito está aquí? Mira, ve a él. Marico, te iban a poner Nixon. Coño, mano, te salvaste, oye. ¿Te llamas? Ah, no, este no es el hijo mío, chico. Yo dije, a ver. Está huevo, no. No, pero tú te llamas Nixon. ¿Y por qué? Pero tú eres hijo del pollo grito. ¿Por qué mierda levantaste la mano? Ya va, pero prende la luz. ¿Dónde está mi hijo? Allá está Rafalito, ve. Yo le iba a poner Nixon porque yo pensaba, coño, que era un tipo importante, pero no leí lo demás, que era dictador. Yo leí fue al principio. Te voy a decir una vaina. El Nixon que me escribieron a mí tiene una K. El presidente de Estados Unidos no tenía una K en el nombre. ¿Qué es eso? Era Nixon con X. Mira, ¿ok? Yo nunca he jugado la guija. Mira, en los teques hay un sitio que se llama La Matica. ¿No? Nosotros vivimos bajo la matica. Espérate un momentico. Ya va. Tráetelo, tráetelo. Ya lo tujo, ya lo bojo, ya lo bojo. Nosotros vivimos bajo la matica. Nosotros... Oh, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a Entregrados. ¿Qué tal? Espero que todo bien. Espérate un momentico. Ya va. Porque yo no, yo siempre tengo que tener cuatro ahí. Tú sabes qué tal. Incómodo. Te fuiste de mi vida. Ahí está. A ver, a ver. ¿Y suena? ¿La conectaste? Claro. Esa parte es importante. ¿Va a ver? Ajá, marico. ¿Se oye bien? Sí. Nosotros vivimos bajo la matica. ¿Ustedes? Nosotros vivimos bajo la matica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nosotros vivimos bajo la matica. Nosotros fumamos toda la hierbita. Ah, no. O sea... Verano con ella. O sea, esa es la corte. Bueno, entonces dice, mira, vamos a jugar a la ouija. Y tú me dices, mira, aquí hay una cosa. Cuando nosotros, con el permiso de todos los, yo no sé, de los espíritus. Ajá. Entonces, bueno, entonces, bueno, hay que agarrarse las manos. Bueno, no podemos romper la cadena. Entonces, todo el mundo ahí. Bueno, si estás ahí, manifiéstate. Te lo juro por mis hijos. Si estás ahí, manifiéstate. No jodas, mira. Empezó a moverse la vagina así. No jodas, mira. Y yo así. Entonces, me agarraban, que no me podía soltar. No, dile que me persiga si quieres, bro. Te lo juro que yo salí y después llegué a su tabla a la casa, pues. Claro, claro, claro. No le dije a mi mamá, porque mi mamá que va con la correa esa que va. Ay, mamá. Mira, último, último, pues yo último y terminamos yo nunca. Ajá. Yo, yo, yo nunca he sido drogado sin saberlo con Narguile o Juca. ¿Con quién? Juca, Narguile. ¿Cómo es el dueño? Juca, muerto de hambre. Mira. Ah, no, no, no.